¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué madrazo! El día de hoy empezamos con una noticia muy triste. Estábamos a punto de grabar un segmento muy divertido para Qué Madrazo y de repente nos empezaron a inundar las noticias que están corriendo por todo el mundo sobre la muerte de Prince. Sigo viendo las fotos aquí en Instagram y es muy triste porque, bueno, como dice la canción de Meccano, los genios no deben morir. Siempre Prince ha sido un genio de la música y muere a los 57 años, muy joven. una edad muy joven para morir en Minneapolis, Minnesota, en su casa se dice que se le complicó una gripa que estuvo hospitalizado la semana pasada pero bueno, yo creo que más adelante irán saliendo más noticias y justo recordando también que ha tenido episodios trágicos y tristes en su vida él murió, falleció el único bebé que tuvo, el único hijo, hombre que tuvo con una de sus coristas con quien se casó y el bebé murió a la semana de nacido con este síndrome que le llaman como síndrome de, ¿cómo se dice? pacifier syndrome en inglés, es como muerte de cuna y bueno, pues imaginamos que también fue muy triste en aquel momento y después se volvió a casar, pero bueno, siempre ha tenido una vida como muy privada, siempre ha sido muy reservado después pasó por toda esta tragedia musical en donde se estaban quedando su música y su nombre entonces él dejó de tener un nombre y era un signo y después volvió a recobrarlo y se llamaba Prince y bueno, se les dio esporádicamente durante los últimos años haciendo algunas presentaciones y cosas pero yo, por ejemplo la primera vez que lo vi fue con una película que fue hace años que se llamaba Purple Rain con Apolonia Cotero una canción súper linda también que se llama Purple Rain y desde ahí me impactó mucho o sea, su imagen y después verlo siempre sus presentaciones su forma de bailar su forma de cantar tuve la oportunidad de verlo una vez en un concierto en vivo y era electrizante increíble así que bueno, es una noticia muy triste y y y a y y y y y